Una de las grandes penas que sufre el pueblo palestino es que no solo los están matando, sino que nadie se entera que los están matando. El silencio es como una doble condena. Entonces ellos tienen necesidad de contar lo que está pasando. Nosotros tenemos intención de darle voz a eso. Quería contaros un poquito cómo empezó el ataque de este verano del Estado sionista de Israel a la población palestina, sobre todo de Gaza. En abril aproximadamente de este año se intentó hacer un gobierno de coalición palestino, es decir, de las fuerzas políticas mayoritarias, que son Fatah y Hamas, dentro de Palestina. Si nos retrotraemos un poco en la historia, deciros solamente que en el año 2006 se celebraron unas elecciones, como en Occidente se llaman democráticas, en las que incluso hubo observadores internacionales y en las cuales, quizás debido más a la proyección y al éxito social que tenía el grupo de Hamas, resultaron ganadores en esas elecciones, pero no era el resultado que esperaba ni Occidente ni Israel, el Estado ocupante. Israel dio un golpe de Estado a través de Fatah, que es el grupo que de alguna forma podía dominar dentro de Palestina, pero en Gaza se mantuvo el partido político que había ganado, que en este caso era Hamas. Eso conllevó una serie de tensiones entre esos dos partidos, que hasta este año no se habían resuelto, pero que a partir de esta primavera intentaron soslayar, y se habló de un gobierno de unidad nacional entre esas dos fuerzas mayoritarias dentro de todo Palestina, tanto de Cisjordania como de Gaza. Lógicamente esto no fue del gusto del Estado sionista ocupante, hicieron estallar la chispa y lo utilizaron como motivación o excusa para atacar de una forma bastante más brutal de lo que ya lo hacen a diario, sobre todo a la franja de Gaza, que es la que está más castigada y la que tienen aún más controlada. Esto ha supuesto un verano de muchos días de bombardeos, de muchos muertos, más de 2.000 muertos, muchísimos heridos, y bueno, pues la demostración una vez más de que el Estado sionista de Israel en esos territorios que ocuparon ya hace bastantes años siguen bueno, pues siguen haciendo lo que quieren y que hasta el día de hoy aun cuando ahora ya parece que han parado esos bombardeos, esos días de centenares de muertos continúan quizás con un número menor, pero bueno, siguen ahogándoles, oficiándoles y matándoles de todas las formas posibles, vital, económica y humanamente. La fuerza y la presión que se ha hecho desde el exterior debería de mantenerse porque no solamente cuando bombardean y matan a 500 personas o 200 personas a diario la vida allí sigue siendo imposible y sigue siendo imposible porque bueno, pues el Estado sionista de Israel sigue con una ocupación y y una invasión que no se puede soportar humanamente por tanto desde fuera tenemos que seguir apoyando y bueno, pues intentando también que todo esto termine de una vez. La agresión sobregaza es constante sobre todo los colectivos del campesinado y los pescadores sufren la agresión a diario los campesinos van a trabajar en sus tierras y llega Israel y les dispara así así lo tenemos documentado en vídeos centenares de vídeos sobre eso con los pescadores algo parecido los pescadores los acuerdos de oro le otorgaban a los pescadores la posibilidad de faenar hasta 20 millas de la costa eso fue reduciéndolo la entidad sionista hasta dejarlo en 3 millas pero es que incluso dentro de esas 3 millas los agreden ¿cuál es nuestro objetivo prioritario en este momento? aislar a Israel Israel tiene una campaña tremenda de normalización quieren normalizarse como un Estado Estado democrático y respetuoso con los derechos humanos nosotros tenemos que denunciar que eso no es así y lo tenemos que denunciar con eso o sea, con eso es concreto Israel, la verdad es que Israel nos lo pone fácil denunciar que esto no es así queremos romper todo tipo de acuerdos entre las instituciones europeas con Israel estamos denunciando la complicidad de nuestro gobierno en concreto del gobierno de Rajoy ahora y de Zapatero antes o sea, tampoco queremos que esto parezca que es una lucha específica contra el PP porque antes que el PP estaba el PSOE hacía exactamente lo mismo o sea, queremos denunciar la complicidad de nuestro gobierno con Israel las armas que se están utilizando para matar a los palestinos son armas que le proveen la democracia occidental a Israel que Israel las pone a prueba sobre el pueblo palestino y después las revende a mejor precio que es que esto es tremendo o sea, estas armas las pruebas y luego las revende con el sello detectado en batalla ataques con muertos en Gaza y todas las semanas o sea, no con la frecuencia de ahora en la que son dos mil y pico en 50 días pero toda la semana hay algún ataque en el que matan a algún chiquillo matan a alguna mujer, matan a algún hombre pues cuando pasa eso vamos a visitar la zona donde hace el ataque vamos a la morgue tomamos fotos de las personas que hayan muerto visitamos a las familias digamos, tratamos de difundir tratamos de difundir y de llevar el mensaje de estas familias en nuestros territorios eso es una reivindicación del pueblo palestino que en el año 2005 creó o impulsó el llamado movimiento BDS que se basaba en lo que consiguió derrotar al régimen de la pareja de Sudafricanos que era una campaña internacional de boicot, desinversión y sanciones que consiguió aislarlo hasta que cayó ese régimen criminal basándose en eso pues la mayoría de las asociaciones palestinas crearon este movimiento BDS y nos pidieron que fuera la herramienta que utilizáramos para luchar contra la ocupación israelí ellos tienen sus modos de resistencia interna y lo utilizan de un modo heroico y a nosotros nos corresponde hacer esa batalla desde el exterior de poner a Israel en el lugar que le corresponde en la historia que es al lado del régimen nazi al lado del régimen de la pareja y sudafricano y al lado de tantos regímenes criminales que han habido en la historia en Madrid hay un grupo BDS muy activo estamos llevando a cabo distintas actividades en los cuatro campos de defensa de derechos humanos de defensa de presos de culturales de deportivos muchísimas organizaciones palestinas y se ha extendido por todos los países europeos fundamentalmente en Estados Unidos también Australia y en España hay han nacido grupos BDS en distintas comunidades incluida Madrid y la organización CGT estamos suscritos a esta campaña Israel repite estas agresiones cuando se vea obligada a dar una solución o una salida a un estancamiento político cada vez que hay una obligación que tiene el Estado de Israel ante la opinión pública mundial o ante las Naciones Unidas de dar una salida al conflicto inventa una excusa y crea un conflicto de nuevo para mantener esa situación indefinidamente lo que lo que le anima a seguir ese tipo de acciones es que nunca ha pagado un precio de sus agresiones porque Israel está protegido como sabemos por Estados Unidos por la mayoría de los países occidentales la que sufre esa situación es la población palestina en general actualmente aunque han parado los bombardeos la población de Gaza sigue sometida a un bloqueo total en todos los pasos fronterizos con Egipto porque esa región solo tiene paso de Rafak con Egipto y los pasos con Israel ocupada o territorio ocupado en 1948 siguen cerrados acá al Alicanto y todo lo que entra por ahí entra como a contagotas incluso después de haber realizado una conferencia internacional en el Cairo hace dos semanas en la que muchos países del mundo han asistido e incluso pues todo el mundo quería ayudar a la reconstrucción de Gaza y con ninguna garantía de que Israel dentro de cuatro o cinco años pueda volver a bombardear pueda volver a acabar con todo lo que se pueda reconstruir porque Israel liga cualquier forma de reconstrucción de Gaza a la forma de que los palestinos acepten estatus quo acepten su suerte y desarmen a las organizaciones de la resistencia en Gaza porque en cualquier momento puede inventar una agresión y poder bombardear y por lo tanto quiere aprovechar o quiere utilizar estos ofrecimientos que se hacen generosamente por países del mundo para la reconstrucción de Gaza para impedir cualquier tipo de resistencia palestina en Gaza incluso para influir en el equilibrio político entre la organización de la liberación de la palestina o la autoridad nacional palestina y las organizaciones de resistencia representadas y no solo Hamas Hamas es una de las más grandes pero existen también muchas organizaciones de resistencia como Jihad como los Frentes Popular Frente Democrático y otras muchas organizaciones palestinas que se niegan a entregar sus armas o se niegan a reconocer Estado de Israel hasta que haya una solución en virtud de los acuerdos internacionales y en virtud del derecho internacional eso Israel no quiere saberlo eso Israel nunca se va a comprometer porque no hay nadie y toda la situación actual de equilibrio inestable en la que existe en la región del Oriente Medio con todo esto que llaman la primavera árabe con todo esto que lo que está ocurriendo en todos los países alemítrofes la situación incluso políticamente favorece al Estado de Israel la población de Gaza sigue sin recibir ningún tipo de ayuda nosotros como palestinos estamos llamando a todo el mundo estamos incluso llamando a la población a las organizaciones civiles de todo el mundo de que mantengan la presión constante contra la ocupación israelí para acabar con esa ocupación porque existiendo la ocupación no hay nada ninguna solución que podamos contemplar en el Oriente más cercano porque todo esto es una pantomima Israel quiere tener más tiempo para continuar reconstruyendo sus propios asentamientos en Cisjordania y mantener ese Estado y mantener un poco la presión constante contra los palestinos incluso para ofrecerles posibilidades de inmigración a países como Australia Canadá Estados Unidos para vaciar ese territorio intentando construir su propio Estado en el que ellos aspiran a hacer un Estado ya no solo en toda Palestina sino su sueño siempre ha sido de crear el gran Estado de Israel entre el Éufrates en Irak y en Nilo como CGT nuestro objetivo fundamental es la defensa o el tranza de los derechos humanos de todos y cada uno de los palestinos conseguir denunciar y conseguir que se acabe con la complicidad absolutamente bochornosa de la comunidad política internacional que está permitiendo lo que está sucediendo en Palestina que está permitiendo que Israel incumpla sistemáticamente las resoluciones de sanciones que se le vienen africano y Israel directamente las incumple y no pasa nada el último ataque a Gaza como el anterior como cualquiera de ellos no tiene ninguna consecuencia como ha dicho bien Jalil incluso se benefician entonces esperamos que con esta campaña de boicot desinversiones y sanciones se consiga frenar se consiga frenar y dañar de una manera importante para que Israel cambie de política hacemos un llamamento a los militantes a los afiliados de CGT para que colaboren con el grupo de solidaridad con Palestina de CGT y para que colaboren en esta campaña BDS o en cualquier otra campaña que se haga en solidaridad con el pueblo palestino una de las de las grandes penas que sufre el pueblo palestino es que no solo lo están matando sino que nadie se entera que lo están matando el silencio es como una doble condena entonces ellos tienen necesidad de contar lo que está pasando nosotros tenemos intención de darle voz a eso ¿no?